¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hoy tenemos una cosita bastante curiosa Y es que el señor Cetamine, ¿vale? que estáis viendo por aquí Ha hecho un rework de Blackbird, ¿vale? Un concepto, no sé de un Blackbird que va a salir a final de año Pero es un rework que ha enseñado y que, bueno, puede estar bastante bien Así que nada, vamos a ello, vamos a reaccionar Yo lo he visto muy poquito y no he sacado conclusiones Así que las vamos a sacar aquí en este mismo vídeo, perdón Así que nada, vamos allá, vamos a verlo lo primero Deploying Redline Lo he hecho en colaboración con Bikini Body, ¿vale? Este vídeo Fijaros, saca un gadget nuevo que se parece al de... Al de Grim y lo que hace es clavar una cuerda Curioso Qué fuerza tener que saltar Pero fíjate, está ahí el Blackbird, corta Bastante curiosa la idea Ahí está, esto sería todo ¿Vale? Pues nada, vamos a ver Bueno, por supuesto se llamaría Eh... Es que esto, ¿cómo lo traduces? La línea roja No tiene más historia No sé cómo traducir esto El caso El concepto, sí, bueno, lo que hemos visto No está mal, ¿no? En plan, me gusta Al final, a ver, Blackbird Esto es lo primero de todo Blackbird Salió como un personaje Con la idea de cortar ángulos ¿No? Un personaje que se anclase en una ventana En un punto Y cortase un ángulo De forma... Bueno, de forma constante De ahí que tuviese el escudo Obviamente se le podían matar Bueno, cuando salió, no Porque el escudo estaba rotísimo Pero la idea era poderlo matar Pero el concepto en sí Es cortar ángulos Igual que el concepto de Ella es bloquear entradas O avisar de bloqueos de entradas Igual que el concepto de Castle es bloquear entradas como tal Igual que el concepto de Thermite es abrir nuevos caminos Pues el... El concepto de Blackbird Era cortar ángulos Con lo cual esto Retoma un poco su idea original Y le da un rework total O sea, sí que verá Que el personaje cambia por completo Pero sigue manteniendo Su espíritu, ¿no? Entonces mola bastante Perdón que me ahogo Que estoy malo La idea del gancho Obviamente Han usado el gadget de Grimm Porque... Porque al final... Bueno Esto es un concept art Pero este gadget Habría que cambiarlo Por algo más parecido Quizás a lo de Amaru O algo por el estilo Y... La idea en sí Mola un montón Yo cambiaría Varias cosas Como veis Coloca como una especie de torreta En este caso Yo creo que han usado La animación de Goyo ¿Vale? Coloca como una especie de torreta Y luego el gancho Se clava A ver Lo que puede Molar de esta cosa Es que lo puedes clavar Más abajo Más arriba ¿Vale? Lo puedes clavar un poquito Donde quieras Pues yo eso lo cambiaría Y eso forzaría Que siempre se clavase A la misma altura Para evitar además Bugs y problemas Y haría que se pudiese pasar O bien agachado Por él O bien saltando Como os he enseñado En el vídeo ¿Vale? Si os fijáis aquí Cuando... Cuando asoma Zami Tiene que saltar ¿Vale? Pero también molaría Que pudiese pasar Pues lo que viene a ser Por debajo ¿Vale? Yo creo que sería Una buena idea También Y así también Fuerzas un poco A que el enemigo Tenga que piquear O bien agachado O bien saltando Y además así También lo nerfeas Porque tener que piquear Siempre O sea Me parece un poco fuerte Yo que sé Si te pones por ejemplo La puerta que hay Detrás de esta pared Y cortas hasta niños Es que literalmente Cortas todo el punto Y fuerzas a la gente A tener que saltar Si quieres rotar ¿Vale? Y por supuesto Esto yo creo que No se podría desplegar Desde rappel Ni cosas por el estilo ¿Vale? Se tendría que desplegar Siempre estando de pie Me mola También daría a lo mejor Es que me parece Que está un poco fuerte A lo mejor Un pequeño nerf Sería que para dispararlo Que no sea instantáneo Que no sea que piqueas ¿Vale? Como ha hecho aquí ¿No? Que directamente piquea Y tira el gadget Sino que tardas Como igual dos segundos Que te coloques Y sin poder moverte Tienes que sacar el gadget Y disparar ¿No? O colocar la torreta Y luego que se dispare el gancho O sea Hacerlo un poquito más lento Porque si no es que Puedes cortar un ángulo Súper rápido Me parece muy fuerte ¿Vale? Y luego pues nada Añadirle counters ¿No? Quizás si tiras un a impacto O un C4 A la zona donde está El gancho clavado Que se suelte Y se rompa Yo lo haría indestructible A tiros O si no es indestructible Lo haría un poco Como a Zami Y que haya que dispararle mucho ¿Vale? Pero bueno También es verdad Que esto O sea En late game Puede también fastidiar A los atacantes Porque es posible Que tengas tú Que pasar por esta zona O sea Tú pones esto Viene a Zami Y salta Además Pero si a Zami No quisiera saltar Y si a Zami juega atrás Entonces tú eres el que tiene que saltar Tu propio gadget ¿No? No está mal Hombre Siempre se podría romper la torreta Y demás Pero bueno No está mal La idea de que luego también En late Te puede Te puede fastidiar a ti La veo La veo sólida La veo como una idea Bastante Bastante sólida Bastante buena Y yo creo que podría Podría ser el rework De Blackbird Obviamente yo creo Que Ubi Ya tiene en mente Lo que le van a hacer A Blackbird No creo que se dediquen Ahora a cambiarlo Pero esto a mi me parece Que si no es el rework De Blackbird Podría ser fácilmente Un personaje nuevo Me gusta mucho la idea Está muy bien pensada Y creo que cambia un poquito El metagame De una forma u otra Y además Es un personaje que Pues eso Que no esté Tiene una cosa Como Yo que sé Han sido Estos últimos agentes Tiro un canister A Zami Tiro una Kiba Esto es como Te corto un ángulo Y se juega diferente Como ocurrió por ejemplo Con Mira Cuando salió Mira Cambio el meta por completo Porque era un personaje Que Bueno a Zami También es verdad Que ha cambiado mucho el meta Pero Mira Es O sea Te cambia todo Una locura Así que no sé No sé como lo veis Dejádmelo en los comentarios Lo que opináis vosotros Os leo A mi la verdad Es que me gusta bastante Bueno No hemos dicho Yo le pondría Dos Vale De estos de Como lo queráis llamar La cuerda Yo le pondría Dos cuerdas De estas Y Más que suficiente Dos o una Incluso Porque es que Y le pondría Un límite de alcance O sea Porque no puede ser Que tires esto Por ejemplo Desde el respawn Atravieses tres ventanas Y Sabes Por ejemplo En banco Imaginaros banco Que entras por cuadrado Arriba Por donde están Las escaleras de cuadrado Que rompes la barricada Y es que puedes tirar El gancho hasta la otra punta Del mapa Habría que ponerle un límite Yo creo Que tenga un alcance Porque es que si No puedes cortar Demasiados Ángulos En canal Igual En canal Podrías pegar una cortada De ángulo brutal Desde brecha Arriba O no sé Yo creo que esto Deberían De hacer algo así Y sobre todo Que no fuese instantáneo Porque si es instantáneo Es una locura Y counters Ya os digo Bueno He dicho lo de los impactos No sé si algún personaje Podría darle Algún tipo de De counter Rollo mute Rollo bandit Ese tipo de cosas Que no se pueda pegar En paredes electrificadas A lo mejor Que no No sé ¿Quién más podría hacerle Counter como tal? Que no se pueda pegar En kibas Si hay una kiba En la pared Que no se pueda pegar Imagínate En esta situación Azami tira una kiba A esta pared Y ya no puede poner el gancho Se rompa el gancho Si se apoya en una kiba O bueno Que se pueda apoyar en una kiba Pero que pueda romper la kiba Que también es otra opción No sé ¿Quién más le podría poner Algún tipo de De counter? A lo mejor Un wamai Si el gancho pasa por una zona De wamai Este lo absorbe Y el gancho no funciona No sé No sé ¿Quién más? ¿Puede eso? ¿Os ocurre? ¿Vosotros hago un counter? Sinergias La verdad es que pocas Con escudos no iría bien Por ejemplo Y No sé ¿Puede que con knock? Es que no sabría decir En plan No sabría decir Pero bueno También es verdad que Existe la posibilidad Este aquí Blackbird va por la izquierda De la cuerda Pero podría ir por la derecha Y ahorras el lío Y lo mismo con Azami Azami porque quiere saltar Pero realmente Puede piquear por aquí Por este ángulo que hay aquí O sea que Realmente puede Puede adaptarse En fin No sé Dejadme en los comentarios De que vosotros pensáis No se me ocurren Ahora mismo más counters Espero que os haya gustado Este rework De Blackbird Este concepto Y nada gente Nos vemos Como ya sabéis En futuros vídeos Esta noche por cierto Creo que no estoy en directo Pero bueno Si queréis pasaros por si estoy Es que no lo sé Porque depende de muchas cosas Pero bueno Si no mañana Nos veremos en directo O en el próximo vídeo Fíjense caballeros Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.